¡Largaron el premio Dignísima! Sale decididamente a hacer la delantera de los tramos iniciales por el lado interior de la pista, el número 3, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 9, la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 2, ganando ubicaciones por el centro de la pista del 11, más abierta lo viene haciendo el 13. Desde el fondo viene corriendo el 4, por dentro el 1. Las competidoras van en busca, ya ve la señal indicatoria de los 100 metros, y abierta pasa a comandar la carrera del 11, va estirando tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9, abierta el 13, a la cuarta ubicación queda por dentro del 3. Más atrás, quinta, viene corriendo el 12, esta viene presa yendo el 4, varios cuerpos el 5. En mitad de codo enfrenta la señal indicatoria de los 700 metros, hay lucha en la delantera, cabeza a cabeza, abierta el 11, poniendo el 9, se sigue arrimando el 13, gana terreno el 3. Desde el fondo viene corriendo el 12, esta viene presa yendo el 4, el 10 y el 5. Enfrenta la señal indicatoria de los 600 metros, luchan cabeza a cabeza el 9, el 11 y el 13. Viene ganando terreno decididamente, busca la vanguardia, abierta la número 13, esta viene presa yendo el 2, al 10, al 6, van en busca de los 400 y van a hacer el ingreso al tiro, derecho a final. Lo va a hacer en estos instantes, luchan cabeza a cabeza. Pasa a comandar la carrera abierta, la número 3, va estirando cuerpos de ventaja sobre el 13, a varios cuerpos el 9, el 2 y el 10. Últimos 200 metros para disco, el 3, el 3 en 6, el camino estira, dos cuerpos de ventaja sobre el 13, a varios cuerpos el 2 último, 100 metros para disco, el 3 corre fácil, aún bueno en pocos metros, con Facundo Coria, se impone el 3, amplia ventaja, la segunda ubicación el 13, tercera a varios cuerpos el 2, cuarta el 6, quinta el 10, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!